¿Qué tal gente? Bienvenido todo el mundo a Resident Evil Survivor Redux Bueno gente, bienvenidos a una cosita bastante especial Y es que os traigo Resident Evil Survivor pero en tercera persona Gente, esto está siendo hecho por un fan Y de momento tenemos una demo, lo que vamos a jugar ahora es una demo Que no es que dure mucho ni llegue muy muy lejos Pero sí que te da unas primeras impresiones de lo que va a ser el juego y demás historias La verdad que me parece súper curioso y súper único jugar este juego en tercera persona O sea, se me hace una cosa increíble Que nunca pensé que llegaría a jugar el Resident Evil Survivor en tercera persona Y la verdad que está muy guapo y tiene pinta de que va a estar muy muy fresco Ya digo y vuelvo a repetir que es una demo Pero cuando salga el juego completo lo volveremos a traer por aquí De momento os dejo este primer contacto para que nos hagamos una idea de cómo va a ser Y para que le podáis echar un vistazo Y además recordaros que lo podéis descargar gratis desde Google Simplemente buscáis Resident Evil Survivor Redux Y lo vais a poder encontrar por ahí bastante fácil Y ya digo que completamente gratis Así que nada, poco más, os dejo abajo en la descripción Como siempre y de costumbre mi canal de Twitch Y poco más que deciros gente Resident Evil Survivor Redux Demo Espero que os guste Pues gente Se viene Resident Evil Survivor Redux Diréis, no, si ya te has pasado el Resident Evil Survivor tal y cual Esto no es Resident Evil Survivor normal Esto es Resident Evil Survivor Redux Es el mismo juego Hostia No sé si se escuchará muy alto gente Si se escucha muy alto me decís Esto es el mismo juego pero en tercera persona Lo está haciendo un fan Mira Se ve en tercera persona, tío O sea, puedes jugar Resident Evil Survivor en tercera persona Es que los fans Hacen unas cosas Que es flipante, te lo prometo Uy No he cambiado los controles, vale Espérate No me he cambiado los controles Por lo dicho Es una demo El juego no está terminado Ni completo ni nada todavía Pero el El creador se está poniendo a ello Y ya veis que Que hacen unas cosas maravillosas los fans, tío O sea Quién iba a decir que íbamos a jugar Resident Evil Survivor en tercera persona Es increíble No sé hasta dónde llega esta demo Pero la pienso jugar O sea, me da igual Y cuando salga Cuando lo haga completo Lo jugaremos otra vez Otra movida de diferencia que tiene este Esta versión en tercera persona Ya digo, hecha por fans Creo que es Richard Ickens El creador o algo así se llamaba Que aquí las balas de la pistola se gastan Esa es la diferencia, tío Los vídeos son los mismos que en el juego original Por supuesto Y tenemos el primer capullito aquí detrás Este hay que matarlo No nos quedan las cojones ¿Cómo se llama el personaje? Se llama Art Thompson Art Thompson Art Thompson se llama ¡Ay! Que está vivo, lio puta Técnica del Brian Va Vaya Técnica del Brian A ver si lo mate Oh No, 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 no ¿Habéis visto el disparo en la pantalla? ¡Qué guapo, tío! Muy guapo ¿Y las chapas estas para qué son? El nombre de Art Thompson Está grabado en ellas Ah Pues vamos para acá Está muy guay, tío Me mola mucho poderlo jugar así Este juego O sea, es que nunca imaginé Oh, oh Fuck Hijo de puta No imaginé que iba a poder jugar este Resident así, eh No lo llegué a imaginar En el Resident 2 original también pasa el disparo Ya, pero ahí sí lo sabía Pero en este no ¿Hay algo ahí? No hay nada ahí Salgo un hijo de puta Dame, dame esto Dame esta vaina loca ¿Dónde vas? Qué flipado Vale Aquí hay que ahorrar balas Aquí no es como en el Survivor original que tenías pistola infinita Aquí hay que ahorrar ¡Hijo de puta! ¿Cómo se ha dado la vuelta el cabrón? Adiós, cerdaco Necesito plantas, eh Si no Las picho ¿Qué tenemos aquí? Pasillero Y una puerta Voy a ir a la puerta esta primero Sí A ver Lo que no sé es si le puedo poner el autoapuntado A ver No parece No parece No parece, la verdad Vaya, hombre Qué majo, chaval A ver Que viene Que te den Nada No hay nada No hay nada En ningún lado No hay nada Solo hay una planta en esta habitación Bueno Pues la voy a tomar Porque estoy hecho una puta mierda Y esto Así Qué raro me resulta que no haya nada más Tampoco me acuerdo bien Pero yo creo que no, eh Así que nos vamos a ir Voy a pasar de él ¡Ay! ¡Uy! Casi Casi me engancha, tío Y aquí hay que poner la La pieza esta, ¿no? Sí Y se abre eso Cierto es Muy, muy cierto es Vale Pero antes voy a probar esta puerta Ah, no Esta estaba cerrada Y creo que la llave está por aquí abajo Es verdad Es muy cierto Oh, fuck Hija de puta Me va a morder Uff Uff No la ha conseguido Pero por poco, eh ¡Ojo! Más balas ¡No, cabrón! Tenemos la llave de la iglesia Que es la que va arriba No hay nada por aquí ¡Hala! Venga, de cabeza contra él Las cámaras fijas Es lo que tienen Por aquí no había nada más, ¿verdad? Que yo sepa No ¡Ojo! ¡Qué hijo de! ¡Pum! Voy, voy fatal, eh Voy fatal Es posible que muramos ¡Uff! ¡Uff! ¡Mátala! No, no, no Aquí voy a gastar balas En una puta araña Es tontería Lo único que mira Como estoy Se nota que aquí No puedes gastar Tanta munición, eh Se nota bastante La verdad A ver ¿Quién hay aquí? ¡Fuck! Voy a morir, eh Estaba claro Estaba claro Lo complica bastante El hecho de que sea en tercera persona Y que tengas que ahorrar balas Lo complica bastante Pero bueno No pasa nada Volvemos a venir hasta aquí Que tampoco estamos lejos Bueno Pues aquí estamos otra vez A ver ahora qué tal Joder, tío Mucho perro, eh Que me estáis vacilando, ¿no? Me tenéis que estar vacilando Buah Ahí, coño Qué concentración Un teléfono está roto Y no tendrá saves Este juego, claro No creo que tenga saves Buah Estoy lleno de cabrones Chaval Muchas balas estoy gastando yo, eh Uff Qué mal No dejan nada Los buitres Como siempre Aquí no puedo salir Ni hay nada, ¿no? Vale Qué buitres, tío Cómo voy de municiones Y de vida voy peor Oh, oh Corre Pilla esto Bueno, menos mal Que hay bastante munición Porque es ¡Ahí va! ¡Qué inesperado! Mierda Otra vez vamos jodidos Necesito una planta ¡Corre! Oh Menos mal Ah, mira dónde estoy Y aquí es que no puedo entrar Esta puerta de aquí del fondo No se puede entrar A ver Está bloqueada por dentro Buf Qué mal, tío Se nota cuando no estás acostumbrado A un juego de Resident Así en plan clásico Este juego Si hubiese salido así Originalmente Pues estaría más que acostumbrado A él Pero claro Pues no sé cómo no me ha matado La verdad No sé cómo cojones No me ha matado A ver Por favor Darme algo de curas Cabrones ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Está aquí puesto a posta Para ser mi salvación ¡Madre mía! ¡Oh! Maravilloso Menos mal Creo que me he dejado zonas ¿Verdad? Creo que sí ¿Te han escuchado? Sí, sí que me han escuchado Sí ¡Ay! ¡Cuántos cabrones! ¿Qué hay aquí? La llave del teatro No hay nada más ¿Verdad? No tiene pinta Por lo menos ¡Eh! ¡Qué flipado! ¡Uy! Casi me pilla El mamón Vale Antes de ir al teatro Espérate ¡Uf! Más tenso que mis tetas Chaval Antes de ir al teatro Voy a Voy a bajar Por... ¡Eh! Está mirando algo ¿A qué está mirando? ¿A qué puede haber algo? ¿Algún objeto? A ver Está mirando algo ¿A qué coño mira? No sé qué mira, ¿eh? ¡Mira! No sé qué mira el tío Pero es que luego vienes para acá Y no hay nada Qué raro, ¿eh? Nada, nada Vámonos Vale Antes de ir para allá Que creo que aquello es el teatro Voy a bajar por aquí Así Para ir preparados Que aquí creo que hay leakers Sí que hay leakers Sí Mientras vaya Sí que no... Que no me... ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Morre! ¡Fuck! Me va a dar, ¿eh? Sabía yo ¿Cómo? Una vez que vaya para allá No voy a poder volver Ha dicho O sea que hay que ir al teatro Sí o sí Bueno Pues vayamos al teatro Quizás Si me olvido algo Ya no podré volver O algo así Ponía Vale Pues vamos para adentro Igual es que esa zona No puede ser en esta demo, ¿eh? También puede ser Tengamos en cuenta siempre eso Que ahora mismo Esto es una demo ¿Qué hago? ¿Me meto aquí? O debería haber subido arriba Quizás Es que no me acuerdo Bien Es que verlo en tercera persona, tío Es tan diferente el juego Que hay cosas que no me acuerdo La verdad ¿Y qué hay aquí? ¿No hay nada? ¿What? ¿Qué he hecho aquí? No hay nada, ¿eh? O aquí se venía luego No hay nada aquí, ¿eh? Hay que subir Hay que subir Ah Puta Hijo puta Un mapa Ah, ¿no? Ah, aquí voy a poner una película O algo, yo creo, ¿eh? Sí Míralo El proyector Y todas las polladas No hay película No hay película Ah Aparta Corre Que se levanta el desgraciado Vale, la película ¿Y dónde guardo yo aquí objetos? Es que es lo que me pregunto yo Ahí De puta madre ¿Y qué? Tengo que bajar abajo Para ver la película, ¿no? ¿Y esto es lo que había que hacer en el teatro? Simplemente O es que no he mirado bien Donde estaba este hijo de puta Espérate Que tengo bastantes balas A ver, es un Equipo de editado Roto Vale Me alegro Películas Y no sé qué No, no hay nada, ¿no? Pues nada, vámonos 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 De aquí Oh, sí, sí Yo creo que esto es lo que hay que hacer aquí Ahora ves la película Y ya me imagino Que podré ir donde el Likker Y pirarme por el otro lado Supongo, ¿eh? No estoy seguro Pero creo que sí A ver ¿Qué coño? Es una imagen de la película De... De Operación Raccoon City Ah, y se ve una llave aquí Ojalá tuviera tiempo Para disfrutar esta película No ibas a disfrutar mucho No quiero spoilear a nadie Que no la haya visto Esa peli Pero... Qué decepción de película, ¿eh? No quiero decir nada, pero... ¡Ah, ya está! ¡Esto es la demo! ¡Oh! Aidan Watkins Se llama el creador ¿Y yo qué he dicho al principio? No sé Más quienes se deje el by El Rik ¡Oh, qué corta, tío! ¡Qué corto ha sido! Joder, me lo esperaba... Yo qué sé, tronco Me lo esperaba como para llegar A la mitad del... Bueno, a la mitad del juego No Pero un poquito más, tío ¡Qué corto, eh! ¿Cuánto ha durado? Si no ha durado nada Muy guapo Las cosas como son Es corta la demo Es corta la demo Espérate A ver... Retune Title F9 Es corto Es una demo Su propio nombre lo indica Que es una demo Pero... Tiene pintón, ¿eh? Lo quería probar Quería ver cómo era El movimiento Quería... Sentirlo Palparlo Yo sabía que era una demo Pero he dicho Venga, va Nos ponemos en directo Y le damos un rato Pero muy corto Se me ha hecho, tío ¿Cuánto hemos estado aquí? ¿Media hora o algo así? ¡Qué lástima, tío! Me ha gustado mucho Muchas ganas de que saquen el... El juego completo Que lo traeremos Por supuesto que lo traeremos Así que, bueno De momento Es lo que hay Y poco más Gente Hasta aquí Bueno Ya habéis podido ver Lo que es Resident Evil Survivor En tercera persona Es una demo muy, muy cortita Me la esperaba, pues... Un poquito más larga Yo qué sé Quizá no la mitad del juego Pero sí un poquito antes O algo así La verdad que me ha dejado Con ganas de más Y... Y ya digo que Cuanto el creador saque El juego completo Se vendrá Seguramente Porque Me da mucha curiosidad Llegar al punto De ver los Hunters El resto de escenarios El resto de escenarios Del juego Ver esa zona Que está llena de Mr. X A ver cómo Como lo hacen No sé Le tengo muchas ganas Y esperemos que Que no se demoren Aunque es una cosa Que va a llevar bastante trabajo Y seguramente Tarde bastante El creador En lo que es lanzar El juego completo Pero bueno Mientras tanto Por lo menos Ya hemos podido tener Este vistacillo De lo que va a ser Este juego Cuando llegue Completo Ya digo que se vendrá Tanto en mi canal De Twitch Que por cierto Lo tenéis abajo En la descripción Como luego lo traeremos Por aquí por Youtube Así que nada De momento Hasta aquí gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más cositas Por el canal Tenéis abajo Lo vuelvo a repetir El canal de Twitch Donde jugamos Todas estas cositas Fanmade de Resident Evil Así como otros experimentos De lo que es esta saga Por supuesto Hemos jugado también La saga principal Y estamos con algunas entregas Todavía que Que nos faltan De lo que son Los juegos oficiales Y demás Cositas Pasaos si queréis A saludar Lo tenéis por ahí abajo Y poco más Que deciros People Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro Viviete Chavaletes Cuguitas Chavaletes Chavaletes Chavaletes